Muy buenas tardes a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en el video de hoy tengo un haul de jean que mostrarles, es un haul de ponchos, así que empecemos rápido, rápido. El primero de los ponchitos que quiero mostrarles es este que tengo aquí, miren lo lindo que está, está súper, súper divino, es en forma de triángulo y tiene brazos, llega hasta más o menos mitad del brazo, un poquito más abajo del codo, tiene un cuellito alto, un color negro y es todo estampadito en rombos, la verdad que queda súper lindo, por la parte de atrás es igual, queda muy, muy lindo, muy elegante, el material es muy bueno, la danita es muy linda, bien calentito, la verdad que es divino para esta época del año, por lo menos aquí en la parte donde estoy yo, que está fresquito, adentro se ve de esta manera, ¿sí? Y realmente, nada, ¿qué les puedo decir? Excelente, excelente la calidad y queda muy lindo puesto, les voy a dejar la fotito por aquí para que vean a la modelo como queda, pero realmente es muy, muy lindo. Vamos a segundo, este es también precioso, miren lo que es este ponchito, tiene abajo flequitos, es también en triángulo y adelante es escote en B, este no tiene brazo, ¿sí? Es simplemente ponchito, se lo ponen y queda como un ponchito, ¿sí? No tiene brazo, no tiene puño tampoco, pero la verdad que he puesto, chicos, queda espectacular. Y si vieron alguno de mis hauls anteriores, no recuerdo cuál, compré unas leggings blancas que abajo tiene todo encaje, quedaría muy bien con este, quedaría muy, muy bien con este, les recomiendo que vayan a verlo porque les va a encantar, súper, súper lindo. Me encantó, este ponchito es súper lindo y súper delicado. El tercer ponchito que les quiero mostrar es este que tengo por aquí, también es en forma de triángulo, tiene brazo, tiene puñito también a más o menos mitad debajo del codo. Este ya, la parte del cuello es del mismo color del ponchito, color natural, color beige, tiene estas gallitas, me parece súper lindo y súper delicado. Son únicos talles, pero realmente son amplios y quedan muy lindos puestos, muy lindos puestos. Lo súper recomiendo, chicos. Y vamos por el último, y para mí uno de los más lindos que les estoy mostrando en este haul, que es este que tengo por aquí. Tiene esta piel por la parte de adelante, en este color rosa viejo y también tiene unos pomponcitos en toda la parte de abajo delantera, ¿sí? Porque la parte trasera no. Y tiene también estos flequitos que le queda muy, muy lindo. Este no tiene brazo tampoco, es ponchito y queda muy lindo puesto, la verdad queda muy lindo puesto, muy delicado. Así que también el material es excelente, son todos súper calentitos, al mismo tiempo no pican. Si tienen alergia a la lana o algún tipo de este tipo de material, no se preocupen porque no pica, es muy, muy suavecito. La verdad que queda excelente puesto. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este haul de ponchos de Jill. La verdad que son todos lindos, uno más lindo que otro. No recuerdo si compré alguno más, estoy esperando dos pedidos más que me lleguen. Si es así, les voy a hacer video para que ustedes los vean. Y bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, por favor, denme un like. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita, que es de muchísima ayuda para mí. Y nos vemos en el próximo video. Bye! Bye!